¿Cómo están, cracks? Ayer escuchamos a Virgil van Dijk y al entrenador de Holanda, Frank De Boer, hablar de la selección. Hoy tocó a Luke de Jong y Teorginio Wignaldum, quienes solo tuvieron palabras bonitas para los mexicanos del tri. Wignaldum, quien también juega en el Liverpool, habló sobre Raúl Jiménez. Mientras que Luke de Jong habló de Guardado, quien fue su compañero en el PSD. En lo que ambos coincidieron, es que será un partido difícil para la selección de Holanda. ¿Liga MX, mexicanos en el extranjero o la selección mexicana? Pues estás en el canal correcto. Suscríbete a Cracks MX. Mientras tanto, con México, Gerardo Martino descartó que haya jugadores que estén vetados para jugar en la selección, como de repente suele creerse. Nadie está vetado ni tiene su lugar asegurado. Lo que sí hacemos es determinar la jerarquía. No solo por el hecho de no jugar, los dejamos descartados. Dijo Martino. El Tata también explicó que los jugadores que fueron convocados son los que él quiso y nadie le prohibió llamar elementos de ciertos equipos. Nosotros mismos nos comprometimos a no convocar a más de dos jugadores por equipo. Yo traje a los que quería traer y mañana jugaré con los que quiero jugar. Explicó. Por cierto, Cracks, Charlie Rodríguez de Rayados dio a conocer que antes de viajar a Holanda se hizo un examen de COVID que dio positivo, por lo que no hizo el viaje y quedó descartado. Chicharito Hernández no ha podido responder con goles en el Galaxy y se vio afectado por un par de lesiones que lo dejaron un rato sin jugar. Ahora que ya está sumando minutos pero no encuentra la portería, lo que sí se encontró fue con una multa. Resulta que por entrarle a esta bronca y llegar a tirar esquina a sus compañeros, Chicharito fue multado por la MLS por una cantidad que no se reveló y es que el reglamento post-pandemia impide que haya peleas y roces entre jugadores. Este miércoles, el Galaxy tiene partido. A ver si Hernández ya se estrena con su equipo en la liga. En Inglaterra, hace unos días vimos a Marcelo Flores firmar su primer contrato como profesional con el Arsenal luego de cumplir 17 años. Las fotos las compartió el papá del jugador en redes. Pero ahora fueron los Gunners los que finalmente le dieron la bienvenida oficial. Felicitamos a Marcelo por su primer contrato profesional y esperamos poder apoyarlo en su desarrollo continuo. Se leía en la página web del equipo londinense. Simplemente es salirte de tu zona de confort, salirte de Estados Unidos y de México. Por eso los partidos del Tri contra Argelia y Holanda serán buenos, asegura Andrés Guardado. Medios en Argentina aseguran que Igor Lichnowski aceptó ir a jugar a Arabia porque recibirá el doble de su sueldo. El presidente municipal de Toluca aseguró que el regreso de la afición al Nemesio Díez no se permitirá hasta que cambie el semáforo. El Chucky Lozano y el resto de sus compañeros en el Napoli vieron negativo a sus pruebas de COVID, informó el club. El conejo Pérez agarró el rodillo y se puso a pintar ahora que las instalaciones del Cruz Azul están en remodelación. Cracks, parte final del video, espero les haya gustado muchísimo. Y bueno, quiero que vean este video. ¿Ustedes se imaginan, tienen idea de quiénes son? Pues son Leo Fernández y el Diente López que así llegaron al entrenamiento del día de hoy. ¿Qué tal, eh? Cracks, y recuerden que tenemos mucho contenido también en Facebook para que vayan a ver el último especial que está ahí. También vayan a ver titulares y no olviden darle mucho amor a los videos además de seguir todas las redes sociales oficiales de Cracks MX y obviamente suscribirse a toda la familia Cracks. Yo soy Irais y nosotros nos vemos muy, muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!